En 1981, el programa de la canalización de la ruega y sus consecuencias sobre la población urbana. La ecología de las zonas áridas, situación indígena actual, porque debe estar en todo. Algunos aspectos psicológicos divulgados al exfuncionismo. Y aquí están las personas que se presentan en los colectivos. Grupo Cepra, Los Guaritos, Curarigo Envolve, Grupo Cultural Ezequiel Zamora, Sentimiento Negro, Chamuchina, Danza de los Chucos, Carauta Ñemitajá y Expresión Latina. Y eso es de los años 80, ¿verdad? Y esto te pertenece, esto te pertenece. Gracias. Los planes continentales para iluminar a la bonita. Sí, en esos tiempos, gracias Gina, andábamos con razón, con Cepra. Gracias.